Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu lavasa estará siempre en la boca de todos. Los que se acuerden de esta obra poderosa de Dios. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza.